¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar, la fórmula de la investigación complementaria. La lógica del procedimiento está diseñada para que el Ministerio Público logre una mejor preparación del caso en esta fase ya judicializada. Y esta investigación complementaria tiene sus límites en cuanto a la temporalidad. En el artículo 321 dice que no podrá ser mayor a dos meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no accederá a los dos años de prisión, ni de seis meses si la pena máxima accederá a este tiempo o podrá agotar dicha investigación antes de su vencimiento. El artículo 322 establece una cuestión de prórroga, siempre y cuando los plazos sumados en un primer momento y el segundo momento, en la prórroga, no excedan más de seis meses. Ahora, el artículo 324 tiene un objetivo de la investigación complementaria y este objetivo es que se formule acusación, el Ministerio Público tendrá que formular acusación, que se decrete la suspensión del proceso o que se decrete el sobreseguimiento. Precisamente existe un artículo que es el 129 del Código Nacional y el 21, párrafo noveno de la Constitución Política, establecen un principio de objetividad y debida deligencia del Ministerio Público. MP se tiene que hacer cargo tanto de los elementos de cargo como de descargo, así como que debe de analizar todos los datos de prueba que contengan la carpeta de investigación, incluso los ofertados por la defensa. De manera que si hay datos de prueba que permitan establecer un sobreseguimiento por actualizarse una cuestión del artículo 327, en las facciones que establece el artículo que son 10, puede dictar un sobreseguimiento. La lógica del procedimiento es que en esta fase de investigación ya judicializada, el MP tenga mayores elementos para poder establecer si acusan ya sobre una base de delito y responsabilidad, que suspende el proceso o si sobreseguen. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias del plazo de la investigación complementaria son estas, pero hay un artículo que es el 325, que establece que cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el juez de control podrá el hecho en conocimiento del procurador y del servidor público quien está delegado a esta facultad para que se pronuncia en el plazo de 15 días transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el juez de control ordenará el sobreseguimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, principalmente en estos plazos, considero que una de las cosas que ocurrió, ejemplo de la contingencia sanitaria, es que se suspendieron los plazos por un órgano que no está legitimado en términos del 73, fracción 21 de la Constitución Política, pues el único ente facultado para legislar en materia única procedimental es el Congreso de la Unión. Entonces, técnicamente, al haber sido suspendidos los plazos por el Consejo de la Judicatura Estatal o Federal, los plazos legalmente no estaban suspendidos, casi en el cual, probablemente en términos de ese artículo 324 y 325, muchos de esos asuntos, pues, se excedieron a esos plazos. Conclusión, la investigación complementaria le va a dar al Ministerio Público mayores elementos de convicción para poder acusar, sobreseguir o decretar una suspensión del proceso. Sería todo.